La razón de este desastre sos vos La culpable de mi estado fatal Delirante, caída mortal Me dejaste en bancarrota total Otra vez hay que volver a empezar Esta historia creo que ya la viví El planeta se negó contra mí Y ahora tengo que pensar en seguir Tantas veces te intenté convencer Cuantas veces te pedí que escuches El amor no es tan exacto siempre No siempre Sos imposible Saber ¿Y en qué microsegundo vas a ver? Que todo es más fácil de lo que crees Sos imposible ¿Sabes? ¿Y en qué microsegundo vas a ver? Que el amor no es tan perfecto Espera, déjame hablar No corras, te vas a caer Igualmente, ya sé que no soy ¿Quién va a tener? Hay que escucharte Hay que escucharte Hay que entenderte Hay que entenderte Hay que esperarte Hay que soportarte En el vagón En el vagón Que cargas Con tus pies ¿Y en qué microsegundo vas a ver? ¿Y en qué microsegundo vas a ver? Que el amor no está perfecto Por fin Por fin Me alejo Seguro de mí Seguro que vos Sos imposible ¿Sabes? ¿Y en qué microsegundo vas a ver? Que todo es más fácil de lo que crees Sos imposible Eso es Eso es ¿Y en qué microsegundo vas a ver? ¿Y en qué microsegundo vas a ver? Que el amor no está perfecto Como vos Muchísimas gracias